¡Suscríbete al canal! En esta fiesta te queremos dar unos datos curiosos acerca del codiciado evento al que asisten figuras reconocidas mundialmente. Cabe recordar que en la categoría de mejor director se encuentra Alfonso Cuarón, gracias a la cinta, Roma, y está compitiendo por el galardón junto a Bradley Cooper por A-Star, Isborn, y Adam McKay por Vice. De acuerdo con Us Weekly, en la noche habrá 11 chefs 120 ayudantes de cocina, 50 barrenderos y 250 meseros durante el evento. Cuando arranque la celebración se obsequiarán 1500 botellas de... Que en las próximas horas te alistes con tus familiares te dejamos la lista de los nominados a dicho evento. Mejor película, drama, Black Panther, Black Clansman, Bohemian Rhapsody, If Bill Street Could Talk, A-Star Is Born. Mejor película, musical o comedia, Crazy Rich Asians, The Favourite, Green Book, Mary Poppins, Red Tours, Vice. Mejor actriz en una película, The drama, Glenn Close, The Wife, A-Star Is Born, Destroyer, Melissa M. C. Carthy, Can You Ever Forgive Me, Rosamund, P.K.A. Private War, mejor actor en una película de drama, Bradley Cooper, A-Star Is Born, Willem Dafoe, At Eternity's Gate. Lucas Hatches, Boyer Ace, Rami Malek, Bohemian Rhapsody, John David Washington, Black Clansman. Mejor actriz en un musical o comedia, Emily Blunt, Mary Poppins, Red Tours, Olivia Colman, The Favourite, Elsie Fisher, A-I-G-H-T-H-Grade, Charlize Theron, Tully, Constance Buu, Crazy Rich Asians. Mejor director Bradley Cooper, A-Star Is Born, Alfonso Cuaron, Roma, Peter Farrelly, Green Book, Spike Lee, Black Clansman. Adam McKay, Vice, Mejor actor en musical o comedia, Christian Bale, Vice, Lin-Manuel Miranda, Mary Poppins Returns. Viggo Mortensen, Green Book, Robert Redford, The Old Man in the Gun, John C. Rayleigh, Stan Anoyche, Mejor actriz de reparto en una película. Amy Adams, Vice, Claire Foy, First Man, Regina King, If Bill Street could talk. Emma Stone, The Favourite, Rachel Weisz. The Favourite, Mejor actor de reparto en una película. Marcella Alley, Green Book. Timothée Chalamet, Beautiful Boy. Adam Driver, Black Clansman. Richard DeGrant, Can You Ever Forheive Me, Sam Rockwell. Vice, Mejor música original en una película. Marco Beltrame, A. Wyatt Place, Alexandre Desplat, Isle of Dogs, Ludwig Oranson, Black Panther. Justin Hurwitz, First Man. Mark Simon, Mary Poppins Returns. Mejor libreto en una película. Barry Jenkins, If Bill Street could talk. Adam McKay, Vice, Alfonso Cuaron. Roma, Deborah Davis. Anthony McNamara, The Favourite. Peter Farley, Nick Vallelonga. Brian Curry, Green Book. Mejor película extranjera. Capernaum, Girl, Never Look. Away, Roma, Soplifters. Mejor película animada. Increíbles 2, Isle of Dogs. Mirai, Ralph Brace. The Internet, Spider-Man, Into the Spider-Verse. Televisión Mejor serie de drama. The Americans, The Body War. Homecoming, Killine Eve. Pose. Mejor actriz en una serie de drama. Caitriona Valfe, Outlander. Elizabeth Moss, The Hammer's Tale. Sandra O. Killine Eve, Homecoming. Kerry Russell, The Americans. Mejor actor en. Una serie de drama. Jason Bateman, Ozark. Stephen James, Homecoming. Richard Madden, Body War. Billy Porter, Pose. Matthew Reese, The Americans. Mejor serie musical o comedia. Berry, The Good Place. Kidding, The Cominsky Method. The Marvelous Mrs. Maisel, Mejor actor en. Una serie de televisión, musical o comedia. Sasha Baron Cohen, Juice America. Kim Carrey, Kidding. Michael Douglas, The Cominsky Method. Donald Glover, Atlanta. Bill Hader, Berry. Mejor actriz en una serie de televisión, musical o comedia. Cretan. Bell, The Good Place. Candice Bergen, Murphy Brown. Alison Brie, Glow. Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel, Debra Messin. Will. John, Escapeat. Danemora. Sharp Objects. A Very English Scandal. Mejor actor en una serie limitada o película para televisión. Antonio Banderas, Genius, Picasso, Daniel Brühl. The Alienist, Darren Criss. The Assassination of Yanni Versace. American Crime Story, Benedict Cumberbatch. Patrick Melrose, Hugh Grant. A Very English Scandal. A Very English Scandal.